hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esto que así nos encontramos en un análisis clásico del mercado un backtesting en donde vamos a identificar las diferentes oportunidades que se nos presentaron para operar estamos de vuelta en la temporalidad de un minuto vamos a estar trabajando como siempre en el gráfico del euro dólar vamos a estar trabajando en el gráfico del día 13 de mayo del año 2024 estamos trabajando en este horario que ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho y aquí en el lado izquierdo ustedes pueden ver las equivalencias del horario en su país recuerden que hemos habilitado una sala en discord para que ustedes también puedan compartir sus análisis y así también podemos hacer la comparativa entre los análisis que ustedes hicieron y los análisis de otros compañeros y los que yo también he hecho en este gráfico muy bien vamos a empezar entonces como siempre yo les muestro gráfico durante unos segundos para que ustedes le pongan pausa el vídeo hagan su respectivo análisis y si quieren lo pueden compartir en el discord muy bien ahora les voy a mostrar cuál es mi análisis y en dónde he identificado yo diferentes oportunidades para operar empezamos acá donde se encuentra la línea de color azul si nos damos cuenta venimos con algunas velas bajistas pero en realidad no nos están ofreciendo demasiada información para operar especialmente porque tampoco tenemos un contexto previo que podamos ver para motivos de esta actividad ustedes ya se han dado cuenta que en las últimas sesiones que les he compartido cómo opero sin tener demasiado contexto al lado izquierdo pues ya ven cómo nos vamos adaptando a los cambios del mercado bueno regresando a esto vemos que en las primeras velas no hay suficiente información para tomar ninguna operativa está bien vamos simplemente a esperar a ver cómo se va desarrollando el precio y a ver qué oportunidades nos dan de pronto acá en este movimiento tenemos algunas oportunidades para operar yo no las he marcado todas porque operar en una tendencia que va agarrando fuerza suele tener cierta complicación porque no tenemos apoyo con buenos soportes o resistencias entonces obviamente toca correr ciertos riesgos de quedarnos atrapados justo y casualmente en un retroceso por eso tratamos de utilizar buena información por ejemplo en esta vela bajista tenemos la ruptura del área de soportes en los microniveles entonces cuando esta vela rompe esta área de soporte y de microniveles nosotros podemos vender en la siguiente vela como no tenemos ningún apoyo con soporte o resistencia o mejor dicho el apoyo se encuentra bastante lejos entonces podemos simplemente esperar un retroceso del precio y un rechazo para vender o simplemente un retroceso y buscar un punto de entrada más arriba tratando siempre de agarrar el mejor punto en este caso es mejor hacerlo porque como les digo el nivel de apoyo está lejos entonces prácticamente es como decir que esta vela rompe con el 50% del cuerpo entonces existe el riesgo de un retroceso obviamente como venimos en una tendencia actual bastante fuerte pues vale la pena correr ese riesgo pero tomamos ciertas precauciones tratando de agarrar un punto de entrada un poco más arriba en caso de que esta vela justo termine siendo un doji a lo mejor termina siendo un doji alcista algo así como esto a lo mejor termina siendo como una vela similar a estas entonces mejor agarrar un buen punto de entrada de igual forma si no entraste en esta venta puedes entrar en la siguiente vendiendo en esta vela ya que esta vela bajista logra romper la punta de la mecha y nos confirma la fuerza de los vendedores la siguiente vela abre con un gap da este pequeño salto entonces lo que puedes hacer es esperar un retroceso y un rechazo para entrar en la venta y así puedes tratar de vender en estas siguientes velas obviamente acá ya hay menos información a nuestro favor y se vuelve más peligroso si nos damos cuenta que al final se hace un pequeño gap se da una ventana está bien el problema en esta ventana es que se está creando al final de una tendencia bajista en donde vemos la aceleración del precio en estas últimas velas es una especie de agotamiento entonces esto de acá es a lo que llamamos un gap de agotamiento es una información que se nos está mostrando que nos dice que el precio está perdiendo fuerza entonces tenemos que tener precaución si vamos a buscar ventas acá tenemos una vela alcista pero si te das cuenta ese movimiento bajista es muy fuerte entonces una vela alcista por sí sola que no logra ni siquiera romper el máximo de la vela anterior recuerda que si esta es la vela anterior la punta de la mecha sería su máximo entonces esta vela no logra ni siquiera romper ese máximo no hay fuerza alcista en definitiva no vamos a buscar una compra tampoco podemos utilizar la estrategia de ruptura de la ema de 20 periodos retroceso y continuidad porque esta vela ya se está creando muy lejos de la ema de 20 periodos entonces acá no vamos a usar esta estrategia aquí simplemente vamos a usar la estrategia de la ventana en este caso la ventana de agotamiento que se ha creado acá este gap ese salto que se dio ahí y vamos a aprovechar de que como hay mucha fuerza bajista entonces a lo mejor esta vela alcista sólo es un retroceso y los vendedores tratan de seguir empujando principalmente porque esta vela alcista no logra romper el máximo de la vela anterior en este escenario vale la pena tomar ese riesgo porque hay mucha fuerza previa y aprovechamos el gap el pequeño nivel de soporte resistencia que se ha creado luego de tomar esta operativa simplemente esperamos porque obviamente esta vela bajista no logra romper los mínimos de las velas anteriores entonces no es información suficiente para vender pero tampoco hay información para comprar en las siguientes velas el precio sigue subiendo y llega a la ema de 20 periodos pero en ningún momento nos ofrece un buen patrón de velas o una ruptura de soporte resistencia así que nos queda más que esperar luego acá el precio crea estas dos velas bajistas obviamente esta vela es muy débil y la siguiente vela es alcista nos está mostrando fuerza está cerrando cerca de su máximo logra cerrar por encima de la ema de 20 periodos pero mucho ojo no logra romper la punta de la mecha de la vela anterior ni este pequeño nivel de resistencia en este caso yo he marcado una compra porque nosotros podemos sospechar que el precio viene subiendo con fuerza retrocede y va a tratar de seguir subiendo de hecho lo hace si ustedes se dan cuenta el precio sigue subiendo como hizo este movimiento fuerte va a tratar de hacer otro movimiento igual de fuerte pero en este caso entró en una pausa antes de hacer ese movimiento en otra temporalidad pues lo que ha hecho aquí es un pequeño doji vela grande doji y otra vela grande muy bien en este caso yo he marcado entonces la compra después de esta vela porque envuelve el cuerpo de la vela anterior la vela anterior es débil y hay mucha fuerza alcista entonces por eso la he marcado pero no es la mejor compra del mundo y en realidad se tuvo que haber evitado esta de acá no se tiene que tomar no se tiene que tomar esa compra porque no hemos podido romper la resistencia ni la punta de la mecha de la vela anterior además si te das cuenta que la ema está plana y que el precio está alrededor de la ema espera por más información ok en este caso la he marcado como negativa cometimos el error no pasa nada esperamos esta siguiente vela es alcista pero si te das cuenta tiene mucha mecha en la parte superior y que ha pasado antes antes tenemos traslape tenemos un pequeño rango muchas velas traslapadas con los cuerpos y las mechas entonces no vale la pena tomar esta compra especialmente porque la vela tiene una gran mecha en la parte superior después el precio vuelve a bajar vuelve a tratar de subir otra vela con mucha mecha en la parte superior en fin en ningún momento nos da oportunidad para buscar una operativa hasta que finalmente tenemos esta gran vela alcista aquí alguno hubiera vendido después de ver esta gran vela alcista porque tiene un conteo de velas alcista bajista 1 alcista bajista 2 alcista bajista 3 y esta gran vela alcista entonces aquí alguno habría buscado una operativa en venta de todas formas eso no es lo mejor de hacer porque la estructura ha cambiado el conteo de velas son en velas pequeñas y en la estructura del rango ahora esta gran vela alcista rompe ese rango rompe la estructura y además es una vela diferente a las velas anteriores del conteo entonces en este caso tienes toda la información para no tomar el conteo de velas ok es muy importante si lo estás haciendo y estás perdiendo operativas ya sabes por qué motivo es las velas han cambiado demasiado y la estructura ha cambiado entonces lo mejor es que esperes muy bien si esta vela entonces hubiera tenido un poco cuerpo hubiera terminado por acá con una mecha en la parte superior pues claro entonces si tomas la venta el conteo de velas sigue activo pero esta vela es completamente diferente muy bien tampoco vamos a comprar en la siguiente vela no tenemos información después de esta vela alcista alguno podría buscar compras pero no te lo recomiendo porque ya hemos llegado a la distancia objetivo de este impulso es decir este impulso mide lo mismo que este otro y tampoco tenemos un apoyo con soporte resistencia como para buscar más compras lo mejor es esperar a que el precio avance y nos deje más información en todo este movimiento bajista tampoco tenemos demasiada información si te das cuenta hay mucha mecha en la parte inferior hay poco cuerpo pero tampoco tenemos como una ruptura de soporte resistencia y tampoco tenemos en algún momento una vela envolvente alcista o una estrella que nos diga que podemos comprar entonces durante este recorrido de velas simplemente nos hacemos a un lado y esperamos a que el precio avance finalmente nos muestra acá una estrella de la mañana esa estrella de la mañana está reaccionando a la hema de 20 periodos como una ruptura falsa porque si te das cuenta la rompe falsamente y se devuelve y al mismo tiempo está reaccionando a esta zona de resistencia del micro rango que se había formado previamente en este punto entonces claro estamos teniendo un retroceso y una continuidad del precio podemos buscar una compra como este movimiento previo ha sido bastante insistente tiene varias velas entonces lo mejor es que si vamos a comprar tratemos de agarrar el punto de entrada más bajo posible con el apoyo de un micro nivel que en este caso sería la hema de 20 periodos vamos a hacer esto porque hay insistencia de vendedores en las velas previas y porque esta vela alcista no pudo romper la punta de la mecha de la vela anterior entonces estamos bloqueados por un nivel así que lo mejor es tratar de buscar un buen punto de entrada seguimos buscando compras porque venimos de un movimiento fuerte alcista es decir los compradores están dominando y cuando los vendedores trataron de entrar han dejado mucha mecha en la parte inferior y no pudieron pasar ni de este nivel ni de la hema entonces por eso podemos seguir buscando compras el precio trata de bajar en la siguiente vela pero obviamente se queda bloqueado por la hema por cierto esta vela tampoco la tomamos como una operativa es decir no buscamos una compra una venta porque no hay información esta vela es débil entonces nos falta más información el precio trata de bajar nuevamente y empieza a subir en este caso está cerrando cerca de su máximo esta vela entonces podemos buscar una compra eso sí estamos bloqueados por esta punta de mecha entonces comprar ahí es peligroso está bien si no tomas esta operativa yo la he marcado porque tenemos la formación de un micro doble suelo en la hema de 20 periodos que al mismo tiempo está retrocediendo a este nivel de soporte resistencia es una resistencia que fue creada entonces el precio retrocede y la usa como soporte crea un doble suelo y nos está mostrando información al cista los máximos siguen siendo más altos y los mínimos siguen siendo más altos que los anteriores entonces hay suficiente información para buscar una compra el problema es que estas dos velas son débiles hasta que esta vela se crea y cierra cerca de su máximo nos está mostrando fuerza y a su vez que nos muestra fuerza también rompe todas estas puntas de mechas rompe toda esta área así que podemos buscar una compra el problema es que estamos bloqueados por este micro nivel esta punta de mecha así que lo que podemos hacer es esperar a que la vela siguiente abra esperamos un retroceso y tratamos de agarrar un punto de entrada más abajo o esperamos un retroceso y un rechazo y compramos inmediatamente en este caso es válido hacerlo incluso la siguiente vela abre con un pequeño gap una pequeña ventana por acá en donde nos muestra que hay urgencia por parte de los compradores entonces por ese motivo podemos ingresar en una compra en las siguientes velas no hacemos nada pues porque no hay suficiente apoyo con soporte resistencia porque estamos muy cerca de un área de resistencia fuerte en esta vela después de que se crea esta vela podríamos vender porque justo tenemos esta área de resistencia pero recordemos que estamos teniendo mucha fuerza alcista en este movimiento y que hemos hecho máximos más altos previamente entonces no vale la pena buscar una venta podemos esperar el precio crea este micro rango en las siguientes velas y nos muestra fuerza bajista donde logra romper la punta de la mecha de la vela anterior entonces como se rompe esta punta de mecha el precio nos está tratando de mostrar acá a ver la voy a marcar ahí se rompe con esta vela bajista se rompe esa punta de mecha entonces el precio nos está intentando crear un doble techo un doble techo en este punto así que podemos vender esperando que el precio trate de llegar al área del cuello recordemos que no pudimos hacer un máximo más alto que el anterior entonces por ese motivo podemos vender acá si agarramos el punto de entrada más alto posible que sería este de acá hubiéramos ganado la operativa o hubiéramos quedado un pate en este caso yo lo he marcado como negativo porque imaginemos que en el peor de los casos vendemos con el peor punto de entrada vendemos por acá abajo y perdimos la operación ok no pasa nada simplemente mantenemos la calma el precio sigue bajando pero no logra llegar a esta área de soporte sino que rebota en la ema de 20 periodos como esta vela del cista no logra romper la punta de la mecha de la vela anterior no hacemos nada nos falta más información pero la siguiente vela nos confirma que hay compradores ingresando en esta área nuevamente quiere decir que los compradores siguen activos el precio trata de subir y nos crea esta vela tipo martillo pero no te recomiendo que compres porque estamos bloqueados todavía por una resistencia que funcionó porque entraron vendedores de esa resistencia entonces no vamos a comprar vemos nuevamente a los vendedores ingresar con esta vela bajista fuerte pero estamos bloqueados por esta área por la punta de la mecha es válido no hacer nada de hecho el precio ni siquiera rechaza hacia abajo sino que baja directamente entonces no nos da oportunidad de entrar no hay ningún problema no pasa nada el precio rebota en esta área del soporte y nos crea esta vela alcista si bien es cierto que esta vela alcista no es una vela envolvente podemos buscar una compra porque hemos visto que los compradores ingresan desde la hema con fuerza y nos crean al menos dos velas alcistas entonces acá venimos de ruptura falsa de la hema podemos comprar claro es un poco peligroso porque como te digo no hemos logrado romper el máximo de la vela anterior entonces podemos tomar el punto de entrada en el micro nivel que sería la hema de 20 periodos y después de esta compra pues no hacemos más cosa porque tenemos un doji es decir no hay fuerza alcista esperamos y las siguientes velas ya no nos ofrecen información para comprar o vender además estamos entrando en un área de rango así que muy atentos a esa información como se pueden dar cuenta hemos tomado un total de 7 operaciones donde 5 fueron positivas y 2 negativas si estamos tomando operativas con un monto de un dólar habríamos ganado 425 pero habríamos perdido 2 para finalizar con un total de 2 dólares con 25 de profit si estamos tomando operativas con montos de 25 dólares habríamos ganado 106 con 25 pero habríamos perdido 50 para finalizar con un profit de 56 con 25 recordando que alguna de esas operativas negativas se pudo haber evitado muy bien avanzamos al día de hoy 14 de mayo estamos siempre en el gráfico del euro dólar en la temporalidad de un minuto y ustedes acá tienen algunos segundos para ponerle pausa al vídeo y hacer su respectivo análisis muy bien ahora te voy a indicar dónde habría tomado yo las operativas y bajo qué fundamentos empezamos la sesión acá donde se encuentra esta línea de color azul si nos damos cuenta al principio el precio baja pero no nos da mayor información para buscar una compra o una venta solo sabemos que rompió la ema de 20 periodos pero tiene muchas mecha en la parte de abajo las velas entonces falta más información luego el precio empieza a subir pero tiene mucha mecha en la parte superior de nuevo falta más información no sabemos si son compradores dominando o vendedores dominando aunque aquí parece que se ha creado un doble suelo pequeño y el precio está tratando de subir de pronto vemos que el precio ha logrado romper las puntas de las mechas de las velas anteriores incluso logra romper esta área de resistencia entonces está mostrando fuerza en estas velas significa que los compradores están dominando de pronto tenemos esta vela alcista no es un martillo que esta vela no es un martillo es una especie de martillo porque tiene muy poca mecha pero es algo válido estamos viendo insistencia en subir un pequeño retroceso y la continuidad alcista el precio cerrando cerca de su máximo entonces esto de acá nos está dando información para buscar una compra es válido ingresar en la compra si queremos aumentar la probabilidad de éxito podemos agarrar un punto de entrada como sería esta punta de la mecha de la vela anterior y en este caso podemos tratar de hacerlo porque si vemos al principio hubo cierta entrada por parte de los vendedores si todas las velas alcistas de acá hubieran sido fuertes entonces no hace falta esperar el mejor punto de entrada pero estamos viendo cierta debilidad en las velas previas entonces podemos respaldarnos agarrando el mejor punto imaginemos que en este caso no pudimos hacerlo entramos y justamente agarramos el punto por arriba y perdemos la operación ok no pasa nada mantenemos la calma el precio sigue subiendo pero no nos da mayor información en las siguientes velas obtenemos esta vela bajista fuerte que envuelve a varias velas previas es una señal de venta válida pero como es una vela muy grande pues genera cierta desconfianza así que es válido no tomar la operativa si tú eres un trader agresivo puedes vender en la siguiente vela esperando que el precio ahora sí logre romper la ema de 20 periodos o al menos logres llegar a la ema de 20 periodos no es necesario tomar la operativa pero es algo que se puede llegar a hacer lo que si no tienes que hacer es buscar una compra porque sé que algunos han tomado compras en situaciones así porque ven acá un área de resistencia ven que el precio baja con fuerza y dicen ok esa es una vela de agotamiento una vela muy grande bajista y el precio va a seguir subiendo aquí tienen un gran error y es que en realidad esta vela es una vela de fuerza no es de agotamiento porque se está creando al final de una tendencia alcista entonces no es una señal para que busquemos una compra en esta área de soporte y resistencia está bajando con muchísima fuerza puede ser el inicio de una tendencia incluso puedes vender como te he dicho si no pues lo mejor es que esperes a que el precio avance esta siguiente vela tiene mucha mecha en la parte inferior el precio retrocede y rechaza de la ema es una oportunidad para vender en este caso no lo he marcado porque esta mecha pues puede dejarnos cierta desconfianza en esta vela podemos observar que el precio ha bajado con bastante fuerza pero justo nos deja en esta área de soporte entonces no hacemos nada no vamos a comprar tampoco porque todavía hay espacio para que el precio rellene puedes observar cómo en la siguiente vela el precio logra romper esa área de soporte y nos deja un pequeño rechazo en la parte superior es decir el precio puede subir y rechazar dejándonos la muestra de fuerza bajista como puedes darte cuenta esta punta de mecha no pudo ser rota aunque esta punta de mecha todavía está bloqueando el precio sin embargo es sólo un micro nivel recuerda es un micro nivel y tenemos demasiada fuerza en este movimiento hemos logrado romper los micro niveles que se encontraban cerca es decir donde había una pequeña acumulación de soportes y resistencias y esta vela nos está mostrando fuerza entonces podemos buscar una venta en la siguiente vela obviamente existe un riesgo y siempre va a existir un riesgo que hubiéramos roto este micro nivel teníamos el riesgo de quedarnos atrapados en una ruptura falsa entonces siempre va a existir un riesgo pero aquí tenemos más información a nuestro favor un buen rechazo una vela de tipo martillo que nos está mostrando fuerza bajista ruptura de algunos micro niveles entonces claro podemos buscar una venta si no te animas pues no hagas nada pero simplemente no vayas a comprar muy bien tenemos esta vela bajista tiene mucha mecha en la parte inferior pero no es señal para comprar recordemos que hay mucha fuerza entonces el precio va a intentar rellenar ya tocó este nivel va a intentar volver a llegar ahí podemos vender en las siguientes velas y nos arriesgamos en este caso pues simplemente vamos a esperar el precio avanza un poco más nos deja muchos dojis entonces no hay información para comprar o vender tenemos esta vela alcista fuerte pero como ya lo vimos en el análisis del día anterior hay mucha fuerza bajista entonces hay poca probabilidad de que el precio suba ok no vamos a comprar pero en este caso tampoco vamos a vender porque no tenemos apoyo con un gap no tenemos una ventana que nos sea de utilidad y para aplicar la estrategia de la ruptura de la ema de 20 periodos ya estamos muy lejos entonces por ese motivo no la he marcado aún así es válido que tomes la venta apoyado con estos micro niveles estas puntas de las mechas porque esta vela alcista no pudo romperlas obviamente esto es una operativa peligrosa porque esta vela así que están volviendo a la vela anterior entonces yo por ese motivo no la he marcado es una operativa un poco peligrosa pero si vas a hacer algo lo mejor sería vender no vayas a comprar porque vienes en contra de una tendencia muy fuerte después de esta vela bajista no hacemos nada tiene mucha mecha en la parte inferior no es señal de venta nos toca esperar en las siguientes velas porque empiezan a traslapar todas con sus cuerpos lo cual nos indica que estamos en una especie de micro rango por ejemplo acá tenemos una señal para vender no una especie de estrella pero en realidad estamos bloqueados por el área del soporte entonces no es una buena señal y las siguientes velas pues son puros dojis no tenemos información suficiente para comprar o vender algo que si nos muestra una posibilidad para comprar es un conteo de velas tenemos una vela bajista seguido en alcista 1 bajista alcista 2 bajista alcista 3 bajista podemos comprar en esta otra vela aquí la estructura sigue siendo la misma estamos metidos en esta especie de movimiento ok o una especie de micro canal acá eso sí las velas bajistas sí que van bajando de tamaño van siendo cada vez más pequeñas pero estamos en la misma estructura siguen siendo velas bajistas con mecha grande en la parte de abajo así que claro podemos buscar una compra apoyados en ese conteo de velas acá resulta en una operativa positiva espero que se den cuenta de cómo es que aquí se mantiene la estructura y se mantiene una similitud en las velas mientras que en el ejemplo del día anterior la estructura había sido rota y la similitud de las velas también había sido rota muy bien luego de esto no hacemos más tenemos que esperar no tenemos suficiente información para comprar o vender el precio termina subiendo lograr romper lo que es la ema de 20 periodos así que estamos dándonos cuenta que hay una entrada fuerte de compradores acá podemos observar nosotros que se crea un martillo muy similar a lo que se ha creado aquí previamente y que hemos perdido sin embargo como vemos en el anterior caso perdimos pero el precio siguió subiendo así que claro porque no tomar el riesgo y volver a intentarlo buscar una compra venimos en un movimiento fuerte alcista así que podemos tratar de tomar una operativa en compra si nos animamos aquí habríamos ganado la operativa a lo mejor esperamos un mejor punto de entrada pero la operación se va y no la tomamos ok no pasa nada simplemente vamos a esperar el precio nos crea aquí una vela envolvente pero vamos contra una tendencia alcista muy fuerte así que no vamos a hacer nada vamos a esperar a que el precio avance un poco más vemos acá fuerza alcista en esta siguiente vela pero no pudimos pasar esta zona de máximos entonces no hacemos nada debido a que venimos en un movimiento muy fuerte podríamos tratar de comprar si se dan cuenta habríamos quedado un patas en la siguiente vela hubiera sido un doji o pudimos haber agarrado un mejor punto de entrada sin embargo no es el mejor escenario porque todavía no hemos roto los máximos previos y además esta vela bajista es fuerte logró romper el mínimo de la vela anterior durante las siguientes velas tenemos de nuevo bastantes dojis bastantes mechas no hay información para buscar como tal una compra o una venta hasta que el precio llega a la ema de 20 periodos y nos crea esta vela envolvente si bien es cierto que no hemos podido romper todavía esta área de resistencias y todas esas puntas de mechas sí que estamos envolviendo a la vela anterior y nos encontramos encima de la ema de 20 periodos si nos damos cuenta el precio no está pudiendo regresar al cuello porque esto que se ha creado aquí es una especie de doble suelo porque lo he dibujado mal algo así un doble suelo mal creado pero al final de cuentas es un doble suelo el precio llega y rebota en la ema con este doji y después intenta llegar nuevamente pero no puede hacerlo inmediatamente rebota creándonos una vela envolvente eso quiere decir que los compradores están activos no están dejando que los vendedores dominen entonces si tenemos esta vela envolvente podemos buscar una compra en la siguiente si no entramos inmediatamente pero vemos el rechazo de la ema podemos buscar también nuestra respectiva compra hemos visto mucha fuerza alcista tenemos una pequeña pausa sospechamos que el precio va a tratar de seguir subiendo de hecho aquí pasó algo similar no teníamos mucha fuerza bajista y aquí podemos sospechar que el precio va a intentar seguir bajando pero si nos damos cuenta acá este micro rango ok ha terminado rompiendo hacia arriba y sigue y sigue y sigue subiendo que en este caso ha fallado la continuación del movimiento bajista y acá tenemos un movimiento alcista crea un micro rango intenta romper pero falla y sigue y sigue bajando pero falla y termina rompiendo hacia arriba entonces acá sí ha sido un movimiento exitoso similar al anterior lo que podemos hacer entonces cuando empezamos a ver la fuerza alcista es tratar de buscar alguna compra puede ser en cualquier vela por ejemplo puede ser acá después de esta vela alcista podemos esperar un retroceso y un rechazo y podemos comprar puede ser por ejemplo acá después de esta vela porque tiene mecha en la parte inferior indica que el precio retrocedió y encontró a ver que se los quiero mostrar indica que el precio ha bajado y ha encontrado compradores y nos ha dejado acá esta vela alcista fuerte entonces podemos tratar de comprar en la siguiente vela es algo válido el peligro aquí es que en cualquier momento puede existir una vela de retroceso y tenemos que estar conscientes de ello lo que no queremos hacer es comprar ya cuando vayamos en la sexta séptima octava vela porque ya el riesgo ha aumentado bastante muy bien en las siguientes velas tenemos este pequeño retroceso y tenemos una vela alcista esto podría indicar una continuidad similar a lo que hemos visto antes no impulso fuerte retroceso y continuidad impulso fuerte retroceso y continuidad sin embargo no es la mejor oportunidad de compra porque estamos bloqueados por toda esta resistencia yo aquí la he marcado pero en realidad esta no se tuvo que haber tomado esta sí se pudo haber evitado porque estamos bloqueados no te dejes llevar por la impresión del movimiento fuerte alcista todavía estamos bloqueados entonces aquí el riesgo es alto y acá pues se pierde la operación justamente por ese motivo muy bien en las siguientes velas ya no hacemos nada porque termina haciendo algunos dojis entonces ya no hay suficiente información y llegamos al final de la sesión muy bien con esto terminamos el backtesting del día de hoy se han identificado nuevamente cinco operativas positivas y dos negativas para hacer un total de siete operaciones si operamos con montos de un dólar habríamos finalizado con 225 de profit y si operamos con montos de 25 dólares habríamos finalizado con 56 con 25 de profit muy bien para una hora de análisis se han tomado siete operaciones considero que está bastante bien hay ocasiones donde se puede llegar a hacer eso hay ocasiones donde se hace mucho más todo depende de la información que el contexto nos brinde muy bien traders yo aquí me despido espero que este backtesting sea de utilidad y también voy a estar revisando sus análisis en el discord muy bien traders cualquier consulta cualquier duda pueden dejar en los comentarios yo los veo en un próximo vídeo cuídense traders nos vemos